Yeah, look, look Si yo llego me trae mi double cup Ando yo con la gang and we fuck it up Si aparezco en la fiesta you know what's up Que más vale que sepan don't fuck with us Tengo todo lo que quiero por el rap Y si quiero tengo más Para meterle más duro todo tiene que sumar I be getting what I want and I don't even gotta ask Es la misma Leo Snow, no cap Mañana si salgo me voy a poner drunk Vengo de futuro como el joven Trump Los raperos me dicen que para un poco Que estoy loco, lo dejo más bajo que un domenor Tengo low pass, gano work ass, mami don't cry Lo dejo bajo la suela de mi Jordan Miro el lightball, quieren que le baje Pero baby don't stop, don't stop, don't stop Me dicen que no le pare But I've been killing it and I've been checking my wallet Never gonna quit it, sigo dándole la madre Es la mera mera mexicana, todos saben Tengo mi flow tremendo, mis homies bento Sigo creciendo, no compitiendo Mi flow, mi tempo, go away, you can't go Cause I'm the best, yo no me vendo Yo, si me ven me gritan Yo, si me escuchan dicen Yo, si me ven en la calle y go, let's fucking go Si me ven me gritan Yo, si me escuchan dicen Yo, si me ven en la calle y go, let's fucking No me digan que no saben que yo soy la mera mera De tarimas y las barras, bro No Esto no se acaba, tengo raperos enojados y me la maman Yo tengo a su novio esperándome la llamada Porque ella sabe que la lengua no se me traba Porque para mí no hay medida, vista periférica Perfecta y la vibe energética Culo en dominican, dólar en american Tengo la política y polémica Me llega, lo recibo, es una vez por mes Canto la efectiva, ni sé que compre List que la masquilla, que la estima, babe Oh, ya me cansé Todo lo que uso me combina Tengo un lofi preparado por diez de las nóminas Difícil es llegar, fácil es opinar Más cuando no tenés nadie que te diga Yo, si me ven me gritan Yo, si me escuchan dicen Yo, si me ven en la calle y go, let's fucking go Si me ven me gritan Yo, si me escuchan dicen Yo, si me ven en la calle y go, let's fucking go No, 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 no Gracias.